Las bolsas europeas se han tomado un respiro y han aflojado el ritmo ante la confirmación del vicepresidente del Banco Central Europeo de que podría haber un programa de compra de activos, incluso bonos soberanos, a principios de 2015. Los analistas de Barcris Francia señalan que la tendencia que hemos visto en los inversores todavía es positiva para las bolsas, pero el reciente rally está perdiendo fuelle. Por su parte, los analistas de BNP consideran que es más y más evidente, tras las declaraciones del presidente y del vicepresidente del Banco Central Europeo, que la compra de bonos soberanos está en camino. Estos analistas consideran que la única pregunta es cuándo, aunque estos expertos apuntan por un anuncio en diciembre para comenzar las compras en el primer trimestre de 2015.